juntas, se llevan bien entre ellas, están peleadas conmigo. Si alguien las ve, me las quiere devolver, yo voy a retribuir muy gustoso. Las espero, fíjense cómo estoy trabajando. Muy bien, vamos a decir, como siempre, Argentina, planeta Tierra, lunes largamos. En Argentina pasan cosas, cambio climático a nivel planetario y dentro del cambio climático global, como en Mamushkas, otro cambio climático de clima político de la República Argentina. Recuerden que venimos diciendo que como Tom Hanks vivimos en un aeropuerto, no sabemos si el país va hacia el país de Alberto, si emprenderemos viaje hacia un país de Alberto o eventualmente de Mauricio Macri. Miren lo que pasa en el espacio de Alberto, porque vivimos como en una incertidumbre, ahí revolviendo el café y mirando cuál de los aviones sale. ¿Y cómo sería ese avión de Alberto? Como venimos diciendo, no lo sabemos. Cuando él dice, quédense tranquilos, va a pasar la azafata y comerán tranquilos, porque no iremos hacia un vuelo a la izquierda. Aparece, por ejemplo, Cristina Kirchner en La Matanza y habla sinceramente. No se hizo ninguna inversión, hubo rentabilidades brutales. El monopolio eléctrico que tiene la provincia de Buenos Aires, en dos años, en dos años, 345 millones de dólares de ganancias. A ver, si vos vendés iPhone, Steve Jobs, y Steve Jobs puede, sí, claro, tener 5.000 millones de dólares de ganancias o 20.000, pero ¿cómo podés tener 345 millones de dólares de ganancias en un servicio que es público y que además es monopólico? Esto también son cosas que habrá que discutir. Y creo que también en la formación de precios nos hemos dado cuenta que no era la emisión, tenemos que ir a la formación de precios, a la valorización de la economía y a los márgenes de ganancias también, por allí sobre, digamos, los alimentos y todo aquello que constituye una primera necesidad para la gente. Ahí lo tenemos, está la propia Cristina, la líder del espacio, hablando de una estructura de costos, de cómo se forma un precio, y de si el Estado tiene que poner ahí una camarita, una especie de colonoscopía, para ver en los empresarios cómo están formando los precios. No solamente ella, más lateralmente en el espacio, después lo vamos a ver, recuerden, el fin de semana impactó el pedido del exdirector de la Biblioteca Nacional, Horacio González, de reivindicar en una nueva reescritura de la historia, y digo nueva reescritura y no es redundante, porque cómo nos gusta reescribir, una versión más piadosa y amigable de la lucha armada, de la guerrilla y de la versión de los 70. No solamente eso, sino que le auguró a Cristina que no puede ser una mera vicepresidenta. También habló Luis Delia, lo vamos a ver en un ratito, también hablando o haciendo una sintonía con Grabois, que después tomó un poco de distancia de él, diciendo, a lo mejor Grabois pide reforma agraria, y sube la vara y asusta, para que cuando Alberto pase y diga, señores, hay que subir las retenciones, en los umbrales de dolor, reseteados por el pedido de Grabois, digan, bueno, está bien, antes que te saquen la tierra, más vale que te suban la retención, como una suerte de policía bueno y policía malo. Será si intriga sobre hacia qué rumbo irá Alberto si confirma el triunfo. Esto es en octubre. Y la otra gran pregunta es, ¿cuándo enunciará el gobierno de Mauricio Macri si habrá modificaciones en el rumbo económico? Esto es importante. La gente que ya lo votó por la paleta de valores, es decir, por cierto compromiso con el republicanismo, con la no intervención, con no meterse en diversos lugares y no amenazar por cadena nacional, ya este voto está dentro. Esa gente ya está dentro del voto. La pregunta es, ¿cómo se le habla a la gente que está enojada por razones económicas? Ahí vamos a charlar en un ratito con nuestro invitado a ver si tiene alguna idea si se enunciará. Mientras les digo, y por último, Mauricio Macri viaja a la ONU, hablará, viaja mañana, hablará en la ONU, puede ser que renueve y vuelva a hablar y si no será la última vez en la ONU, mientras viaja la Kunza a Washington para ver si se destraban los 5.400 millones de dólares, difícil por ahora. Y recuerden a Ann Kruger, la vieja villana, la que todos amábamos odiar en 2001, la dura del FMI, tiene una opinión que no es vinculante, ya no está dentro del organismo, pero dijo, miren, Argentina es un paciente, ahí está, miren ustedes, qué simpático esto, los candidatos presidenciales deben comprometerse a reformas serias, o el médico, porque ella caracteriza a la Argentina como un gastador compulsivo, que va a rehabilitación, y esa rehabilitación, esa clínica de rehabilitación, es el FMI, el médico, o sea el fondo, puede decidir desconectarlo. Miren qué bonita forma de abrir el día lunes. Bueno, está Laura Serra, ¿cómo estás Laura? Daniel Santa Cruz. ¿Cómo estás Diego? Está Hernán Capielo. ¿Cómo andás Diego? Y está el senador Miguel Ángel Pichetto. Senador, gracias por estar acá. Un gusto poder compartir con ustedes. Bueno, yo lo invito, casi en el mismo orden, a repasar, ¿cuál es su mirada sobre el rumbo de un gobierno de Alberto en este sentido? Digo, iría, usted conoce a todos, digamos, a Alberto, desde el inicio en la jefatura de gabinete de Néstor, conoce a Cristina, es decir, si hay tribuna y campo de juego, usted ha estado en el campo de juego mucho y los conoce. ¿Usted cree que esto va al centro de un gobierno de Alberto? ¿O es más, nos metemos en la formación de precios que propone Cristina, u otras expresiones más de izquierda radicalizada? Lo que se puede observar ciertamente es que hay un debate en el escenario de ese proyecto que quiere llegar al poder. Es muy nítido eso. A mí no me gusta hacer futurismo ni tampoco hacer construcciones sobre hechos que no ocurrieron. Sí me gusta analizar lo que está ocurriendo. Hoy algunos estaban preocupados por algunas manifestaciones que yo hice respecto a una cuestión de que si tenés dos departamentos uno te va a quitar la revolución. Casi lo hice con humor, pero yo me refería a conceptos que yo no construí, como tampoco mencioné las tonterías que dijo el señor Horacio González. Estos intelectuales de la izquierda, las expresiones de Grabois, meten mucho ruido y están allí en el centro, en la periferia, y gravitan en ese universo que es el Frente con Todos. Lo que digo es, ¿cómo se va a desarrollar el núcleo del poder? ¿Qué es lo que dice Horacio González? Que ella no va a ser una vicepresidenta que va a tocar la campanita, que va a tener indudablemente una gravitación muy fuerte en donde yo coincido que ella tiene una gran centralidad. En eso, con otras palabras, yo creo que la centralidad de esa propuesta política que es el Frente con Todos, la tiene Cristina Fernández de Kirchner. ¿Por qué? Porque es la que diseñó la fórmula, la propuesta, el mensaje, digamos, minimalista, abordando diversos temas. Dice que usted, es muy interesante, dijo varias cosas, pero hay una que refiere directamente, tenemos lo de Cristina diciendo, voy a ser tan chiquita, si me dicen, lo ponemos, lo tenemos. Mire esto, mi senador. Todavía puedo recordar algunas crónicas anteriores al 18 de mayo, donde decían, no, ella si no es ella, si no es ella, no hay nadie, ella nunca va a hacer tan cosa, es más, me dijeron, me dijeron en alguna sesión, quédense tranquila, que va a ser candidata a presidenta, en serio, creían que después de todo lo que hemos vivido, yo quería, todo se agotaba, en que yo quería ser candidata a presidenta, qué chiquita serías, Cristina, si hubieras querido nada más que eso, qué chiquita. Por lo grande que soy, puedo correr, me estaría diciendo, ¿usted qué cree en esto? Yo creo que no se corre, creo que tiene una fuerte gravitación en la propuesta política, en el contenido, en el discurso, en la defensa de determinados sectores que están allí, contenidos, a mí me llamó mucho la atención la defensa que hizo Alberto Fernández en un programa nocturno con una periodista, me llamó la atención, ¿por qué? Porque la verdad que no es conveniente deféndolo a Grabois cuando Grabois dice tonterías, como tampoco es bueno reivindicar la lucha armada de los 70, me parece que eso ahuyenta votos de los sectores medios, de sectores moderados, me parece que eso tiene una lógica autodestructiva con estos sectores de la izquierda dura que no entienden nada, y que abonan el camino del deterioro de la propuesta electoral que ella misma construyó y creo que eso también encierra parte de su su visión, digamos, este tema, digamos, de cómo se construyen los precios, también de la misma manera se construían los precios durante el kirchnerismo, nunca funcionó en la ley de competencia, nunca funcionaron en el sistema de los supermercados que es un sistema de valor más bien concentrado, que determina los precios de la canasta familiar, ningún control, salvo los que hacía Moreno, digamos, rigidez como la de Moreno. Me parece que sin empresa no hay trabajadores tampoco, bueno, sería muy largo, no me interesa debatir puntualmente algunos párrafos que ella ha dicho, todas las veces que presenta el libro siempre dice algunas cosas importantes. Ahora le paso a los chicos, último para cerrar esta parte, usted mencionó su frase que fue en los tolos portales, estuvo muy arriba, que fue el que tenga, ah, escúchese usted, a ver. No pueden callarse, no pueden contenerse, porque en el fondo son tontos, en realidad, expresan posiciones que atrasan en la sociedad, lo mismo que es lo de Grabois, reforma agraria, tomemos los shopping, destruyamos, ah, los que tengan una vivienda además, porque a lo mejor es el ahorro de toda su vida, tiene una casa y un departamento, el departamento lo van a tener que entregar a la revolución. No se sabe qué revolución imaginaria quieren construir en el siglo XXI, con ideas viejas que atrasan, pero 70, 80 años atrasan. Bueno, esto es lo que está en debate, Eduardo, esto es lo que está en debate hoy en la sociedad argentina, ¿para dónde va el país? El contexto es parcial. Es maravilloso este momento de televisión de Pichetto le contesta Pichetto. No, bueno, pero el problema sabe cuál es, que se toman contextos parciales y no se analiza, digamos, cómo empezó el reportaje y por qué yo digo eso. El reportaje empieza, no es importante lo que yo digo, es importante lo que dice el señor Horacio González y eso es lo que me confronta el periodismo, el periodista que me hace el reportaje. Me pregunta qué opino sobre la revolución esta inconclusa de los 70 y todo el contexto de expresiones que se mueven en ese mundo que es el escenario del frente con todos. A ver, yo lo que respondo es expresiones concretas del señor Grabois y del señor González. Habría que hacer referencia a lo que ellos han dicho, no lo que digo yo, yo no hago más que describir expresiones que ellos han dicho en determinadas etapas. Ahora, senador, está muy bien lo que usted decía cuando hablaba con Feynman, pero acá lo importante es saber hacia dónde va, dónde marcha el país. Por respeto a usted y por respeto a los televidentes que no votan frente de todos, la pregunta que también se impone es qué van a hacer con la economía en un hipotético gobierno de Mauricio Macri. Porque Cristina dice... Está puro, lo teníamos en el menú y los pasos del tapeo. Claro, porque nos falta hablar... Cristina dice... ¿Podemos poner en parking esto y volverte y ofendés vos en público? No, no, yo no ofendo, pero es un tema que uno escucha siempre a quien quiere hablar de tarifa, economía. ¿Qué va a pasar con que cambiemos? No, y por supuesto el gobierno está preparando un plan para los próximos cuatro años que tiene que ver con el futuro de la Argentina, tiene que ver también con los esfuerzos hechos que han sido duros para los sectores medios, pero que no pueden repetirse en términos de seguirle pidiendo un esfuerzo a los sectores medios. Hay que plantear un esquema expansivo desde el punto de vista de la construcción de una propuesta ligada al desarrollo, al crecimiento, a la generación de empleo, a empleo de calidad, a que el rumbo de la Argentina es un rumbo integrado al mundo con exportaciones, con crecimiento de la economía en función de esas exportaciones. Le pongo ejemplos. En la carne, por ejemplo, Argentina está exportando carne con hueso a China. Se ha abierto el mercado chino, hay que sostenerlo, hay que mantener una política inteligente y pragmática con China, hay que mantener el Mercosur, fundamental la relación con Brasil, con Estados Unidos, en fin, hay un conjunto de cuestiones que tienen que ser el debate de fondo del debate presidencial. Yo estoy de acuerdo con lo que usted plantea y hay que darle contenido a la propuesta y el cómo también. Yo creo que la Argentina ha hecho en lo macro una estructura y una base para empezar a crecer. Las tarifas energéticas que menciona la Presidenta, el valor del gas y el petróleo en el mundo son valores internacionales. Si hacemos una intervención allí, se nos puede caer el complejo petrolero de Vaca Muerta que nos puede dar autoabastecimiento. Por lo tanto, todo esto requiere de un debate más profundo. Ahora, Miguel, pregunta. Por supuesto que es más simpático lo que ella dice. Ahora bien, ¿es realista? Yo me pregunto. ¿Te pregunto? Es realista el valor del galón de petróleo. en el equipo, pero yo digo, podemos, porque usted dijo en Venado Tuerto, los esquemas de ajuste terminaron. Sí, claro. Entonces la pregunta es, saquemos la palabra esquema, si siguiera Macri van a anunciar que terminó el ajuste. Yo creo que los valores hoy, incluso hasta los del petróleo están, el gobierno aún en el medio de la campaña consideró que era importante ajustar el valor del petróleo en la Argentina para no parar la producción en la Patagonia, para no parar el empleo, para no determinar un tema que se ha hecho bien y que tiene que ver con el autoabastecimiento de la Argentina en el corto plazo. A mí me parece que estos temas requieren de un debate un poco más profundo. Se pueden decir cosas facilistas con un contenido demagogo, de decir, vamos a regalar todo, cuando en realidad lo que hay que explicar es cómo se va a hacer de qué manera y cómo se mantienen políticas que son importantes para el país. Miguel, te quería preguntar si esta cuestión que está planteando Alberto Fernández de un pacto social entre empresarios y sindicatos para, de alguna manera, trazar una tregua en lo que tiene que ver con aumento de precios y los salarios. Digo, ¿es un tema que cambiemos juntos por el cambio también podría instrumentar? ¿O te parece que se trata de una expresión voluntarista del candidato o de una cuestión de que, digamos, es ilusorio hacer una tregua en ese sentido? No, me parece que es un esquema coyuntural, no es un plan en sí mismo, que se remonta incluso a hechos de la historia argentina, digamos, el pacto social Gelbar, la CGT con Rucci en vida antes de morir, después del triunfo electoral, pero con un Perón que ejerció un liderazgo que lo ejerció hasta el primero de julio que murió también. Ese plan después al año se cayó, se cayó con el rodigazo. Lo que digo es que eso en sí mismo no es un plan, puede ser un espacio inicial para tratar de encontrar después el programa y el ministro que lo implemente. Yo creo que la Argentina necesita un modelo y una propuesta económica más de mediano plazo. Pero eso lo podría haber planteado el gobierno de Macri como paraguas, como solución. En realidad lo venía planteando el ministro Sica lo viene planteando sin tanta retórica en los acuerdos sectoriales, en los acuerdos de competitividad. Por supuesto que lograr un modelo de estabilización es fundamental. La estabilización también tiene que ver con el escenario de credibilidad de la Argentina, mercado, futuro, política, política económica, política internacional. Con todo eso tiene que ver la estabilización de la economía. ¿Y cuál es ese plan económico que usted estaba comentando que está el gobierno trabajando para los próximos cuatro años? Bueno, está trabajando el área económica, pero fundamentalmente tiene tres o cuatro ejes que te los acabé de mencionar. Tienen que ver con el crecimiento del empleo, tienen que ver con que los niveles tarifarios ya están en valor dólar, tienen que ver con que ha habido un esfuerzo del pueblo argentino para llegar a un esquema de déficit cero o déficit fiscal y que a partir de ahí hay que crecer. Tiene que ver con eso. Yo no soy un economista, yo te puedo describir una construcción de ideas que el presidente tiene para exponer a la sociedad. Que los niveles tarifarios estén a valor dólar significa que las tarifas van a estar... Han logrado un nivel importante en el marco tarifario, imprescindible para que en la Argentina haya inversiones. Y las inversiones de petróleo y de gas que se hicieron en el país como las eólicas o también las de sol han sido muy importantes y se han permitido una matriz energética que va a evitar importar como se importó en la Argentina por 14.000, 15.000 millones de dólares anuales. Lograr resolver este tema es lograr un déficit desde el punto de vista del Estado muy importante que antes se iba en importaciones. Me parece que no es un dato menor. Ahora, lógicamente que esto implica el valor del galón de petróleo o el valor del BTU del gas. Son valores internacionales. acá en el África, en Australia, en Estados Unidos. Bien, a propósito de eso, cuando se pide el embargo de la Fragata de Libertad, ¿recuerdan? Sí, es viejo eso, pero bueno, Es viejo, pero cuando la liberaron que había estado en Ghana la fueron a recibir a Mar del Plata con fuegos artificiales y en un acto nacionalista de mucha promoción. la pregunta es, no debió haber el gobierno comunicado no que vuelve un barco, sino que ya no se importan más barcos de gas licuado para tocar una fibra nacionalista de recuperación. no era posible porque había una demanda en la Argentina. Pero ahora, digo, este gobierno recuperó el autoabastecimiento en ese sentido y dejó de importar. Sí, a mí no me gustan mucho los discursos emocionales, esos patrioteros. Lo que se debería haber hecho más que ese acto es haber resuelto el tema de los holdouts, que en ese momento hubo una gran oportunidad con el presidente del Banco Central, Fravega, y bancos nacionales argentinos de resolverlo incluso de manera mucho más competitiva que lo que después tuvo que hacer el presidente Macri. Si hubiéramos resuelto el tema de fold, la Argentina hubiera tenido más previsibilidad en materia económica y financiera. Pero bueno, nos quedamos con el discurso de los buitres. Lo que digo es que las construcciones electorales o discursivas pueden ser buenas, pero en la práctica muchas veces las peores cosas en la Argentina se hacen desde la emotividad. Bien. A propósito, ayer publicó Durán Barba acerca del acuerdo y demás una columna que en su tramo final sorprendió porque pide después de las elecciones un acuerdo nacional. Gane quien gane, es necesario lograr un gran acuerdo nacional que incluya todas las fuerzas políticas. No sé si hay un tramito más, pero esta es la esencia. El país está en un momento crítico, es necesario superar las pequeñeces personales. ¿Cuál es su mirada? Yo puedo coincidir con eso. La idea de la unidad nacional yo la sostuve. Me parece que en esta etapa no es procedente ese discurso desde un sector. ¿Qué quiere decir? Que estamos en una etapa agonal donde el 27 de octubre va a haber elecciones. Faltan 40 días para que los argentinos decidan quiénes son los que van a gobernar la Argentina. El que gane la elección puede hacer una convocatoria más amplia. Puede hacerla. Pero en este momento lo que me parece que hay que debatir es sobre las diferencias, sobre las propuestas propositivas que tenga cada sector, sobre las cuestiones económicas, sobre la política internacional, sobre estos temas hay que debatir. Declamaciones de la unidad nacional yo también pienso que la Argentina necesita grandes acuerdos nacionales y políticas de Estado. Yo también lo pienso, lo vengo diciendo. Pero es muy interesante lo que usted está planteando. Este es un momento agonal, o sea, agonal es el enfrentamiento, estás luchando por una elección. Enfrentamiento democrático, no tratar al otro como enemigo. Democrático, discutir ideas. Si los otros cometen errores y declamaciones o discursos como el de González, que es una verdadera estupidez, a veces tener cultura o tener formación intelectual no implica decir tonterías. González y el Frente con Todos se tienen que hacer cargo de la reivindicación de la actividad subversiva de los grupos subversivos en el 70. Una nueva, como les gusta a los intelectuales, resignificación. ¿Qué significa? Que los consideremos héroes nacionales. ¿Qué significa? A ver, ¿qué es lo que quiere decir González? Que hay una revalorización de la guerrilla y de los sectores subversivos en la Argentina. De la violencia armada en la Argentina. ¿Qué quiere decir? Algo de eso hubo durante el kirchnerismo. Lo hubo y parece que no alcanzó, no fue suficiente. Para González no fue suficiente. ¿Y esto permeará en Alberto Fernández? No lo sé, yo no soy adivino ni tampoco hago valoraciones a priori sobre Alberto Fernández. Yo creo que es un hombre que tiene actitudes, no lo descalifico. Lo que digo es cómo será el futuro y tiene que ver con la composición de las fuerzas internas que están dentro de ese gran frente electoral que es el Frente con Todos. ¿Cómo se armonizan esas fuerzas? Es que la pregunta es esa. ¿Quién es el Frente de Todos? Cristina, con ese discurso, el Fernández moderado, es González, es Grabois. Si vos me preguntás, yo te digo que para mí la centralidad es ella. La centralidad del poder lo tiene la expresidenta, no tengo dudas de eso. Eso representa las decisiones. No sé cómo van a ser los desarrollos, porque eso tiene que ver con el futuro y con el ejercicio del gobierno. Y si vos me preguntás quién va a ser el canciller, yo no te digo que es importante. Va a ser muy importante la figura del canciller, una figura más... Se habla de Felipe. Bueno. Si fuera Felipe, puede ser una figura más de centro. El tema es si tiene una mirada del mundo realista, Felipe. Bueno, puede ser, es un hombre capaz. Yo no descalifico. No descalifico en el plano personal. Lo que digo es, ¿cuál va a ser la visión del mundo? ¿Con China y con Rusia? ¿Con el espíritu gualibariano de nuevo? ¿O va a ser una política internacional que va a seguir una línea de apertura con la Unión Europea, con Estados Unidos, con los países más importantes, con la India, relaciones pragmáticas con China, vendiéndole valor agregado y no por otros? En fin, me parece que por ahí va el camino. Las giras internacionales por ahora del candidato son como giras más... Más bolivarianos. No, pero hay algo... Son más bolivarianos. Bueno, estuvo en Bolivia y estuvo en Perú. Faltan países importantes. Falta Brasil, es el más importante porque tiene que ver con el Mercosur. El Mercosur no se puede romper. Es una cosa que tenemos que cuidar y hay que respetarlo a Bolsonaro porque es el presidente que va a gobernar Brasil para los próximos años y no hay que meterse en las cuestiones que son propias del sistema judicial de Brasil. Ahora, no es conveniente que vayan a visitar a Lula por encima de la valoración que se tenga sobre Lula que es individual y es personal y que uno puede reflexionar sobre ello. Las cuestiones de Estado son cuestiones que hay que cuidar porque ahí está una relación bilateral potente que es el Mercosur y Brasil es el Estado más potente de la atracción junto con Brasil podemos hacer muchas cosas. Aislado de Brasil y del Mercosur y estamos en problemas esos aislamientos pueden costarte caro en el plano económico interno después. Yo creo que hay una apuesta que Lula sale libre. De todas maneras son cuestiones internas de otro país y del Poder Judicial que además allí sí agotó las instancias respectivas. Hubo primera instancia fallo de primera instancia de la Cámara y de la Corte. por ende cuando están agotadas así como yo discuto los procesos de instrucción y que falta todavía el juicio oral y las respectivas instancias de la Cámara de Casación y de la Corte allí en Brasil se agotaron todas las instancias. Por lo tanto uno desde afuera no debería tener marcos de intromisión mucho más cuando uno puede ser puede ser todavía esto no está cerrado futuro presidente me parece que es un error como también es un error hablar mal de Bolsonaro en planos personales me parece que esto denota inconvenientes en la mirada internacional digamos se pueden corregir se pueden corregir hay mucha gente que le agrada esta posición contra Bolsonaro pero eso es una tontería y le reafirma el voto pero es una tontería eso uno tiene que cuidar los intereses nacionales los intereses nacionales están al lado del Mercosur y de Brasil desde la época de Alfonsín Sarney todos los presidentes argentinos han tenido un vínculo con Brasil lo tuvo también Cristina con Lula y con Dilma bien no no a mi me parece que si uno analiza la cantidad de esa heterogeneidad que tiene el frente de todos uno puede decir bueno Grabois es un personaje marginal Horacio González es un intelectual que no es un hombre de gestión pero si la centralidad la tiene Cristina hay que decir que la que quiere discutir las utilidades de las empresas o los margen de rentabilidad es Cristina el que pone en duda si le van a pagar o no al FMI fue Máximo Kirchner no fue Grabois ahí también hay un núcleo duro lo que digo lo que digo es que esa gente Grabois González Pérsico digamos Delía son sectores afines con Cristina Fernández están en el núcleo del poder de ella Miguel y vos y lo que estoy diciendo estoy coincidiendo contigo Santa Cruz que indudablemente el verdadero centro del poder está allí después si ella se corre si ella tiene el problema con la hija que realmente como madre uno puede entender que es un tema complicado la verdad que la justicia argentina también exagera algunas cosas a ver le hubieran dado la exención de prisión y le hubieran permitido venir al país todas estas son exageraciones o sobre actuaciones del sistema judicial quiero antes de Laurita mostrarles habló Luis Delía con Santa Cruz y conmigo en Radio Ciudad que sea a todos los gustos hoy todos los gustos todos tenemos todas las un ratito más y habló de una especie de juego o de combinación entre quién es vocero si él era el que enunciaba lo que Néstor no podía y dice Grabois tal vez haga lo mismo después Grabois desmintió esto que dijo Delía ayer él tiene 35 años yo tengo 62 lo veo un poco mi heredero en el universo de de los movimientos sociales tenemos una manera parecida de sentir la política un profundo amor por los pobres y una cosmovisión que no la negociamos por ahí Juan hará con Alberto la tarea que yo hice con Néstor ¿cómo la definís? es una especie de vocero oficioso de decir lo que yo durante dos años y medio dije lo que Néstor no podía decir me lo pedía a él y vos pensás que puede suceder lo mismo tipo de vínculo acá entre Alberto y Grabois yo sé que Alberto lo quiere mucho a Juan bien pero pidió reforma agraria viste después le tuvieron que decir para un poco no bueno pero por ahí cuando vienen los del campo y no quieren poner un mango por ahí es bueno que salse una voz y diga reforma agraria bueno como si hubiera un juego en donde uno sube la vaga y en serio van a aumentar la retención al campo timbre para el campo al sector agropecuario le van a dar con todo de nuevo a la cerealera con todo está claro el mensaje y además esto de que defienden a los pobres y generan más pobres es un viejo cuento acá hay que tratar de ver cómo volvemos a la cultura del trabajo y cómo dejamos de impactarle a la clase media en la carga impositiva que tiene la Argentina que mantiene a más de 5 millones de personas que no trabajan y además vinieron 400 mil venezolanos que demostraron que pueden conseguir trabajo en la Argentina qué interesante esto interesante algún día podemos discutir un poquito más en profundidad cómo ellos están trabajando vinieron a la Argentina no conocían ni el largoporteño ni las calles y están todos trabajando en los servicios de gastronomía hotelería gimnasio almacenes estaciones de servicios están todos trabajando y hay gente que hace 20 años que no trabaja y todo el mundo le paga toda la clase media paga paga todo muchos análisis políticos incluso lo hemos hecho acá han dicho la característica de Pichetto es que puede decir lo que el gobierno y Marcos Peña y Macri no podrían decir porque serían tildados de reaccionarios no sé qué no nada que ver ella me conoce siempre he dicho más o menos lo mismo tengo digamos esa que es una periodista parlamentaria importante que viene siguiendo he dicho siempre lo mismo antes no me prestaban atención yo siempre te presto atención Miguel vamos a hacer te pido cinco minutos más nada más y lo liberamos a Miguel Ángel Pichetto pero yo tengo una pregunta y Laura también le falta más agonal ser más agonal al oficialismo usted el senador dijo una cosa cuando mostramos lo de Durán Barça no es tiempo de hablar de una concordia ahora es tiempo de competir le falta ahí yo el espíritu lo tengo abierto a la unidad a ver a que la Argentina necesita construir un programa que la saque de esta grieta estúpida donde pero me parece que en esta etapa ese mensaje que hace Durán Barba no le agrega al proceso político que tiene que hacer junto por el cambio que tiene que hacer la épica y el desafío de llegar al balotaje entonces para eso hay que construir un mensaje dirigido a a ver si podemos mover el voto de los sectores medios enojados de los liberales enojados que votaron a Esper porque el gasto social de Macri es mayor que el de la expresidenta de los que votaron a Gómez Centurión porque Macri planteó el debate del aborto y están enojados ¿está manejando la campaña Durán Barba ahora en la línea discursiva? Elman digamos es un asesor importante lo que digo es que no comparto este concepto ahora hay que sostenerlo hay que sostenerlo siempre y creo que después del proceso electoral se puede hablar de eso y de que el gobierno que viene cualquiera sea va a tener que convocar a otros sectores inteligentemente lo tiene que hacer se va a quedar cinco minutos más nada más haga la pregunta y después se lo decontra no rapidito que arranca este fin de semana una caravana maratónica del oficialismo de Cambiemos Juntos por el Cambio por 30 ciudades en 30 días focalizado en tener más territorio más cercanía con la gente digamos una campaña vintage o a la vieja usanza mate torta frita brazo corporalidad el beso de la vecina bueno siempre entendí la política de esa manera después de la tanda va a contestar este tema cinco minutos nomás dale despegar cambió para darte nuevas experiencias descubrilo despegar vivir viajando